Está ya la guerra entre Isa Pantoja y Alberto Isla por la custodia de su hijo. Alberto Isla ha guardado silencio desde que, el pasado verano, el amor se acabara entre él e Isa Pantoja. La tregua se ha acabado. Tal y como se ha desvelado en Sábado Dilax, el ex de la hija de Isabel Pantoja está reuniendo material gráfico, tanto de la televisión como de las redes sociales. Para demostrar que está más cualificado que Isa en lo relacionado con los cuidados del hijo que tienen en común. El día del bautizo de mi hijo, la abogada de Alberto le dijo a Dulce que iba a ir a por la custodia del niño, ha comentado Isa Pantoja, que no pensaba que su ex fuera a llegar a dicho término. No me sorprende en nada, pensé que era imposible, ha insistido la joven, que ha asegurado que hasta el momento mantenía una gran relación con Alberto Isla. La ausencia de Isa Pantoja en la función de teatro navideño de su hijo esta semana ha destapado el pastel. La joven ha vuelto a insistir en la versión de que tenía una importantísima cita con su abogada. Pero Dulce, con anterioridad, argumentó en que su ausencia se debía a problemas logísticos con los billetes de tren. Isa se ha defendido asegurando que ella ejerce de madre con su hijo y que las veces que se ausenta son simplemente esporádicas. El papel de su madre Una parte fundamental de los conflictos entre Isa Pantoja y Alberto Isla ha sido la tonadillera. Isabel Pantoja ha protagonizado varios enfrentamientos con su yerno, al que ha llegado a demandar. Pese a todo, Isa ha comentado que su madre retiró todas las demandas interpuestas, aunque minutos después lo desmintiese avisada por su entorno de que no había sido así. La relación entre Isabel Pantoja y Alberto Isla está en un momento relativamente bueno, así que todos los focos se situaban en la reacción de la cantante tras conocer los planes del que fue su yerno. Mi madre estará a mi lado, ha sentenciado rápidamente Isa Pantoja. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.